Y seguimos y viajamos y recorremos y andamos y nuestros equipos hacen kilómetros y kilómetros para poder estar en distintos lugares, en todas las provincias que hemos recorrido y en todas las provincias que seguimos estando permanentemente. Recuerde, comuníquese con nosotros a través de distintos medios, a través de la casilla de mail, a través de nuestra página de internet, a través del Facebook, pero comuníquese con nosotros. Nosotros queremos ir a su ciudad, a su lugar, visitar su provincia, su región, su zona. Distintas festividades se vienen aquí en Argentina por argentino, pero lo fundamental es visitar las distintas provincias. Hablando de provincias, estamos en la provincia de Buenos Aires y le presento a la Ciudad de La Plata. Seguimos en Argentina por argentinos. Ahora, a 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, sede del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial con una importante actividad administrativa, económica y cultural. Y para hacerlo más simple, La Plata es sede de congresos, de espectáculos, de obras de teatro, de arqueología, museos, distintos eventos, artistas, un estadio hermosísimo que se ha inaugurado y una capital de provincia hermosísima con la imagen de su catedral que recorre el mundo. Señora, señor, vamos a disfrutar de La Plata en este clip y después sí, nos vamos al autódromo. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, cerquita de la Ciudad de La Plata, se encuentra el autódromo Roberto Mouras. Tiene que ver este autódromo con la realización de distintos espectáculos todos los fines de semana. El autódromo ha tenido algunas refacciones, como ser los boxes, queremos agradecerle a las autoridades que nos invitaron, donde pudimos ver la sala VIP, también la sala de prensa, me parece que es única en toda la República Argentina de este autódromo lo que se ha hecho. También en este autódromo, todos los fines de semana, vuelvo a repetir, hay distintas categorías promocionales. Le mandamos un saludo al señor Masacane, que tiene que ver con regentear el autódromo. Disfrutemos de un poquito de estas imágenes, como lo estamos haciendo, y gracias a la gente de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera por habernos invitado. ¡Suscríbete al canal! Y Argentina por Argentinos sigue recorriendo lugares de ensueño. La República Argentina es muy linda para visitarla. Hemos recorrido el norte, el sur, el litoral marítimo, y también hemos llegado a grandes ciudades que nos han recibido muy bien. Y una deuda pendiente que teníamos era muy cerquita de la capital federal. Solamente a 400 kilómetros de capital federal se encuentra la playa El Balneario por excelencia. Y una ciudad encantadora. Realmente sorprendente la infraestructura que se ha montado, lo lindo que está, lo digno que es visitarlo, la alegría de su gente, con sus teatros, con sus cantinas, con sus bares y restaurantes dignos de la mejor cocina del mundo. Señora, señor, bienvenido a Mar del Plata. Este balneario argentino está ubicado a orillas del Océano Atlántico. Magníficas playas, amplias bahías, acantilados imponentes y unos bosques que se alternan a lo largo de 47 kilómetros de costa. Sierras, campos ondulados, arboledas, lagunas, arroyos, quintas y canteras conforman un paisaje rural de gran belleza. La temperatura a lo largo del año en el invierno 12 a 14 grados y en el verano de 23 a 27. Le recuerdo, 400 kilómetros la separan de la capital federal. En el verano está, durante el año, más de 8 millones de visitas recibe Mar del Plata. Atención Mar del Plata, muy pronto vamos a volver con un programa especial junto a ustedes y todos los marplatenses. Disfrutamos de estas imágenes aquí en Argentina por Argentinos. ¡Gracias! 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 Y Argentina por Argentinos sigue en la ruta. Nos vamos a Bahía Blanca. ¡Qué hermosa ciudad! Un saludo a toda la gente de Bahía Blanca. Nos quedan muchas cosas lindas para recorrer en nuestro país. Y una de las cosas lindas que queríamos visitar era Bahía Blanca. Bahía Blanca está ubicada en un espacio geográfico estratégico. Bahía Blanca es el nexo de unión entre la inmensidad de la Pampa y las grandes extensiones de la Pampa bonaerense. Esta situación privilegiada convierte a la ciudad en un verdadero lugar de encuentros, donde confluyen el comercio, las universidades, la cultura, la vida nocturna, el deporte, el teatro, el entretenimiento al aire libre y la diversión. Bahía Blanca, un lugar de ensueño. Desde chico sentía nombrarla. ¿Por qué? Porque era la capital nacional del básquetbol. Y a mí que me gustaba mucho el básquetbol, siempre la escuchaba nombrar. Bahía Blanca, no solamente es la capital nacional del básquetbol, sino el lugar donde nació el básquetbolista más famoso de los argentinos, una de las estrellas del básquetbol mundial, Manu Ginovi. La Pampa, una de las estrellas del básquetbol. Gracias por ver el video Y con mucha alegría no nos vamos a despedir, le vamos a decir que usted nos acompañe, que prepare la valija, que viaje con nosotros imaginariamente por el resto de nuestra querida República Argentina. Un programa muy lindo, gracias a todos los que nos recibieron, con todos los que estuvimos, un programa hermoso que lo vamos a recordar, pero que usted lo puede volver a ver a través de YouTube. Y también comentar lo lindo o lo que no le gustó o donde le gustaría que fuéramos a través de nuestras casillas de mail, también a través del Facebook. Señora Argentina por Argentinos, los domingo a la medianoche, por Canal 9, el canal más federal. Dentro de 7 días nos encontramos. Nosotros nos vamos a viajar, nos vamos a recorrer nuestra querida Argentina. ¡Gracias!